Escúchate, acércate cuando Escúchate, acércate cuando Escúchate, acércate cuando Escúchate, acércate cuando Pero escúchate, acércate cuando Aguacó Pregunta que ella se llama Y en la boca no reclama Por lo que dice así Y en todo lo que dice así Escúchate, acércate cuando Escúchate, acércate cuando Aguacó Ella se llama Y en la boca no reclama Por lo que dice así Por lo que dice así Y en la boca no reclama Y en la boca no reclama Y en la boca no reclama Caballero, caballero, con Que me está tirando Esta rica es mi nación Escúchate, acércate cuando Aguacó Peña Y en la boca no reclama Y en la boca no reclama De acuerdo a mi Con mi tumbadito 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 Música 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 Baila bien, baila bien Música